Un granbe como tu presidente, granbe bien fría, el pilleo para Frank Mills, saca abatazo de fly, profundo territorio de Raisa, interfila hacia atrás el guardamosque derecho, la bola en órbita sobre la verja, cuadrangulara por la banda contraria para Frank Mills Reyes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.